¿Qué es el CIS-Platino? Entonces, el CIS-Platino es un compuesto, una molécula totalmente inorgánica, no tiene ningún átomo de carbón, y se empezó a aplicar como un fármaco para el cáncer en el año 78, más o menos. Era una molécula que se conocía desde el siglo antepasado, pero sus propiedades como citostático, que quiere decir que detenía el crecimiento celular, y la posible aplicación como un oncológico. Entonces, llego aquí y empiezo a diseñar compuestos, que si no se los digo porque es el secreto de la patente, que pudieran tener propiedades adecuadas de estabilidad, de solubilidad, y de actividad, y de ahí surge este proyecto. Entonces, hemos hecho muchos compuestos, me quedé con los de cobre, y de los de cobre, que eran como 100 compuestos, hemos seleccionado 10, que son los mejores, y de estos 10 decidimos trabajar con esta molécula, que es la que está ahorita entrando a fase 1, ya está aprobado el protocolo, porque no es muy tóxica y es más activa en vivo, eso lo probamos en ratones y en perros, es más activa en vivo que en células. Entonces, pues decidimos que si en células no era muy activa, pero en vivo era más activa correspondiente a ella misma, entonces empezamos con esta molécula porque no es muy tóxica. Yo le tengo muchísima fe, muchísima fe porque hemos tratado perros, hemos tratado gatos con mucho éxito, y ahorita estamos ya haciendo otras, estamos haciendo, por ejemplo, combinaciones entre ellas, estamos por patentar, por eso no digo cuáles, y yo le veo mucho, mucho futuro, porque he visto el producto, cómo se comporta. La idea es tratar problemas que tiene México, el cáncer, pues porque es un problema a nivel mundial, y que luego los tumores se hacen resistentes, entonces tenemos que tener nuevos fármacos.